Me llamo Adrián César Chauque, y tengo 61 años. Nací en Bolivia, pero mis padres me trajeron a los dos años, a Jujuy. Vos viste en los diarios, le pusieron Carlitos y los dados negros, ¿no? Te dijeron, hay que cantar para Carlitos Tevez, ¿qué te pasó por adentro? Que se fijen en ti, habiendo tantos grupos jóvenes y de moda, es lindo eso, es un recuerdo muy bonito. ¿Familia cómo se acompañan? ¿Papá, mamá? Mi mamá nomás ya, porque mi papá falleció cuando yo tenía dos años. ¿Y hermanos? Emprendimos con mis viejitas y mis hermanos a Jujuy. ¿Cuántos hermanos eran? Somos cinco en total, quedamos solamente mi hermana y un hermano de perico, escolástico, y Sarita, y Adrián, porque todos ya me dejaron. Fallecieron. Me partieron ya, sí. Porque había... Santos, que era el tecladista del grupo, y mi hermano Teodoro. ¿Teodoro también estaba en la banda? No, no, no. Santos ya estaba en la banda. Santos, sí, el capo de Santos. El tecladista de la banda, claro. Sí, él grabó la mayoría de los temas y le puso el estilo de los dados negros, como mi baterista, el chino cruz. En esos años de Jujuy, ¿cómo fue tu infancia? Bueno, vos sabés que la infancia de los pobres es muy sacrificada, ¿no? En esos años que íbamos a cortar caña barronero, mi mamá hacía empanadas, yo vendía las empanadas, y me acuerdo que cuando había la quincena de pago, estaban los muchachos en una esquina conversando entre ellos, y yo pasaba por ahí y me decían, Caramelito, vení, vení. Mira, te compramos el canasto de empanadas, pero si no, canta un tema. ¿Ah, sí? Y bueno. ¿Qué edad tenías ahí? Cinco, seis años tenías. Ah, mirá. Y yo le cantaba un tema y se quedaba con toda la empanada y llegaba, hijo, tan rápido. Sí, me hicieron cantar un tema, se compraron todos. Después ya cuando llegamos a Perico, bueno, ilustraba botas, vendía diarios. ¿Qué edad tenías cuando vendías diarios? Sí, tendría nueve años, diez años, diez años ya. Cuando ya nos vinimos a Buenos Aires, trabajaba en las obras y dije yo, bueno, me voy a dedicar de lleno al canto, le dije a mis hermanos, y me fui a estudiar canto. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor, si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. ¿Y en Buenos Aires trabajabas en las obras? No, en la autopista trabajaba. La que va a Ezeiza, esa autopista, aquí la de Perico Moreno. Ajá, ¿trabajaste construyendo? Te cociné el trabajo. O sea, solamente en la cocina, no estabas... No, no, también sacaba clavos, era oficial, ayudante de armador y no sabía ni qué número eran las tenazas. Con la plata que ganaba mi hermano y ganaba yo, empezamos a juntar y comprar instrumentos ya en el año 80, 81. Y íbamos a Jujuy a tocar los carnavales. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener, es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. La movida tropical no existía casi. No, en el 85 existía la movida. El 6 de mayo de 1985, que estuve el orgullo de, me acuerdo bien, inaugurado Fantástico Bailable, junto con El Finado Colearse y Loibotí. ¿Cuántos años tiene ya tu banda? Bueno, Adrián de los Daboneros nació en 1981. ¿35 años? Claro, 35 años. Exacto. 35 años, Adrián. ¿Y cuántos discos vendiste? Millones de discos hemos vendido. Yo creo que con tarjetita invitación llegaron un millón y medio, y quizás más. Y con ¿Por qué me siguen las mujeres? En Chile vendieron más de dos millones. ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué si yo no tengo nada? No tengo riqueza, no tengo belleza, soy feo de pieza a cabeza. Nosotros acá en Argentina ganamos 30 discos de oro y 20 de platino. Un artista con tanta trayectoria, la plata, ¿qué hace con la plata? La plata que gané yo lo invertí bien, puedo vivir, voy a morirme tranquilo. No, no. ¿Estás tranquilo? No voy a morir como trovertita, no, eso se lo garantizo. ¿Cómo fue el llamado que recibiste de la organización del casamiento de Carlitos Tevez? ¿Cómo fue eso, Fontanos? Nosotros ya le hemos tocado a Carlitos Tevez. Ah, ya le habían tocado en alguna fiesta. Claro, cuando él se fue a un mundial, ya le tocamos. Y por eso cuando a mí me llaman, me empecé a reír porque... Yo dije, ¿qué voy a cantar? Yo voy a tener que ir a tomar un vino, porque Carlos Agarra sabe todos los temas de nosotros. ¿Te dijo algo, te acordás de algo que te haya comentado él? No, me agradeció que fui para su fiesta y que soy su ídolo. Su papá le hacía escuchar nuestros temas de cuando él era niño. ¿Te hubiera gustado estar ahí con Carlitos y tu hermano, que disfrute eso también? Él era refana. ¿Ah, sí? Hincha de boca, pero mal. Cuando jugaba Boca y River, él venía acá a las 8 de la mañana y ya empezaba a hacer el asado. Y levantate, negro, levantate que ya van a perder más de un rato. ¿Por qué vos sos de River? Yo soy de River. Y me cargaba tanto. Y bueno, cada gol que hacía, por lo menos Carlos Tevez, salía corriendo hasta la calle. Y era un hincha pelota terrible. Una canción tuya también la canta la hinchada de Boca, que es Lunita, dame platita. Sí, y fíjate que qué alegría. La verdad, yo lo escucho y me emociona mucho. En mi vida ha pasado muchas cosas. Yo, capaz que estamos hablando dos, tres días, pero hay unas cosas que yo, la gente me ha venido a buscar aquí a mi casa, o en Chile en mi casa. Me han llevado para que les cante un tema a un moribundo que se está por ir al cielo. Y yo voy. Fui, varias veces fui. ¿Te dijeron vení que mi papá se está muriendo? Sí, vení por favor, que fuera su ídolo. Tú te invitan, si quieres despedir. Adrián, ¿y vos vas? Sí voy, sí fui, y es algo que te estremece el cuerpo, pero es bonito. Que te tengan en cuenta para eso, muy bonito. Gracias, amigo.